Ok, ok, vamos a empezar, temática, el bicho da ataques básicos, esos ataques básicos les dan una habilidad que brinca, da durísimo en el piso y te dan que estés lejísimo, entonces... Es el piso 2, ¿no? Sí, 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 ok, así que la mecánica del boss es pegarle, cuando empieza a brillar y ve que vaya a saltarte, dispara a la mierda, algo así, estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro, todavía, 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 no dejen que el boss les pegue básico, no dejen que el boss les pegue básico, Si alguien lo tiene, lo tiene por ejemplo Gamita, por decirle un nombre, Gamita tiene que solo correr, que no le pegue básico. Ok, ok, los res, los sumoneos, todo el mundo está listo, los sumoneos. Ahí vamos a hacer ahí. Sí, sí, invócalo. Te mete, te mete algún debuffo? Te da durísimo. ¿Qué pasa si estamos en party? Mandemos el partido por la cuenta. ¿Eh? Yo no sé si me encuentre, yo no sé si me encuentre en party. Bueno, dejo el grupo. Hasta cuando falta un poco de... Uh, apareció. Toma, ya le dien. Salí esterosa de la party por la vez. Cuidao, cuidado. ¿Dónde es? Manda la ubicación, por favor. En el cima. Va a saltar. Tú, que te lete a todito. Mira cómo se los tumbó. Te las metieron, güey. No pegan nada eso. Péguenle, péguenle. Sin miedo al éxito. Espera, espera. Hay que correr, hay que correr o no? Hay que correr. Uh, lo esquivé como todo un tío. ¿Cómo lo esquivás? ¿Saltando? ¿Corriendo? Justo, justo antes de que te ve. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Va a saltar de nuevo. Va a saltar. Esquiva en tres, dos, uno. ¡Wiibiti! Lo esquivé otra vez. Bueno, no es que lo esquiva full, pero te quita menos vida. ¿Cómo lo esquivás? ¿Con el evade nomás? Con el brinquito para atrás. Pero, o sea, no es que no te mata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo fui la puta madre. Me invito a un asalto, güey. Y me lo tiro. Ah, no, yo le di re... Mira. No, 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 no. Que se ve que están lejos. Se va a reiniciar, boludo. No, no, no. No se va a lejos. Soy yo, soy yo. A brinca, a brinca. Me estoy curando, ¿eh? Me estoy curando. No me arrimo hasta que... Uy, bicho de mierda. Ya me estoy dando cuenta que mientras más lejos tu tema te da. Ey, ey, ey. Pero quítame el rango. Uy. Se sigue porque vos lo llamaste de su siesta, ¿verdad? ¿Ah, sí? 1% de experiencia, perdí, papá. Está arriba del coso. La ubicación es encima P2. Morí. Mira como la... Oye, creo que es verdad. Entre más lejos, menos. Uy, me dio un básico. Mientras más cerca, menos te da. Menos duele. ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que está cerca del bicho ustedes? Todos juntos, todos juntos. Cuando haga el salto. Está ahí, está ahí. Ah, vieron eso. No, verdad. No pego. Me dio 10 mil. Para esquivar la habilidad. Uy, me dio básico, brother. Dale con 2. Wow. Cada rato tira ese skill, boludo. Ah, pero que se muere, tazo. Es bien ladilloso, ¿eh? Se va a perder 5 experiencias. Ay, me dio un básico. Se le accidentó. Ah, ya se muere. Le queda la mitad de vida. Uy, aguante, aguante. Hay gente que estoy llegando. Vamos a faltar 2. Con todo el power. Uy, me dio durísimo. ¡Ey, ey! Agaturra. Agatito, ese gatito. Agatito escondido. Es el oso, bludo. Cuidado. Ah, no me pego nada. Usen los skilles con invulnerable y no te pego nada. Me quitas 2 mil. Estoy perdido. No sé dónde es. Fíjate en el mapa. Se muere, se muere, se muere. Mentira. No sé cómo party. No sé dónde. No, no es el mapa. Agarrar y apretar el mapa de cima, P2, arriba, al costado. Dice punto de generación de monstruos y apretar el primero. Es el que se brilla. Bueno, un segundo, un segundo. Nadie hable en este momento. Nadie hable en este momento, un segundo. Para los que están viendo el video, la estrategia es que el bicho no pegue ataques básicos. Para que el brinquito ese, que brilla como fuego, no lo use tanto. ¿Ok? Ya, pueden seguir hablando en sus regueros que tienen aquí. Gracias. Ya, ya, ya. Gol, gol, gol. Se murió. Se murió, se murió. ¡Bienesa, papá! Ven ahí. Ey, deme la caja. Me quitan la caja. No, ni una caja. Oye, miren lo que están cogiendo la caja ahora. Que nos pueden coger la próxima. No agarran un baúl, bro, ni que nos vengan matando.